Juan Pablo Navarrete decidió darle forma a su proyecto musical, cuatro años atrás cuando presentó ante el público su primer disco, sin embargo luego de la maduración de su sonido presenta un nuevo álbum que tiene factura internacional. Lo hicimos en México, en el estado de Sinaloa con el maestro Luciano Luna, quien es uno de los grandes productores y compositores que tiene en este momento México en música regional y empezamos ya a trabajar en este álbum discográfico de los cuales ya han salido dos canciones. Juan Pablo experimenta con diferentes sonidos, teniendo como base la música popular que lo caracteriza, pero aportando mezclas que lo diferencian del resto de propuestas del país. Para su más reciente sencillo le apostó a la música tradicional mexicana. La idea era hacer un aporte e innovar en el género popular, hacer algo diferente. Tuvo a bajo sexto y batería fueron los instrumentos que son utilizados en la música regional mexicana y que Juan Pablo vinculó a su sonido y que desde ya lo proyectan en todo el país.